Tiempo de noticias económicas, ¿cómo le va? Bienvenido, vamos a presentar nuestros titulares, hablemos de esta Argentina que hoy transita un nuevo paso económico, el gobierno nacional dialoga con el Fondo Monetario Internacional. También hay otro espacio geoeconómico mundial abierto en este continente, en este Asia-Pacífico, que encuentra un TLC como nudo común. Y hoy el análisis en nuestro expediente económico hablará de Yemen al borde de la inanición. Este miércoles arrancaron en Argentina conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Macri en el año 2018 le dejó una deuda de 57 mil millones de dólares. Así las voces. Tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Y pudimos cambiar ideas sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le pasa al mundo y sobre la necesidad de que, sin prisa y sin pausa, nos pongamos a trabajar con el Fondo Monetario para también ordenar el desorden que le damos. Mi conversación con Cristalina Giorrieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido. Las cuentas que tenemos con los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, vamos a empezar a trabajar hoy para empezar a ponerlas en orden. Si bien Argentina está a pocos días de cerrar un canje de deuda por unos 66 mil millones de dólares emitidos en bono bajo legislación extranjera, todavía queda un pulso complejo por todo lo que implica sentarse a negociar con el FMI. El gobierno argentino ya ha dejado claro en oportunidades anteriores que no piensa poner en riesgo el desarrollo del país tomando recetas regresivas que afecten a su clase trabajadora. En un comunicado emitido por el FMI, Giorgieva dijo que Fernández le notificó de la solicitud de su gobierno para iniciar discusiones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI. Después de las conversaciones que describió como muy constructivas y positivas, dijo también estamos listos para desempeñar nuestro papel. Del total de los 57 mil millones de dólares adquiridos por Macri, Argentina le debe al fondo 44 mil millones de dólares, porque Alberto Fernández suspendió los pagos al prestamista que tiene sede en Washington y renunció a los tramos pendientes del rescate cuando asumió la presidencia en diciembre pasado. En ese momento fue muy enfático el presidente argentino, dijo su país ya tiene suficiente deuda, atraviesa de hecho una recesión desde el año 2018 y la pandemia agrava este panorama, ha tenido un duro impacto sobre todo en lo económico con una contracción del PIB de 12,9% primer semestre 2020 con respecto al año anterior. La deuda pública argentina asciende a 324 mil millones de dólares, es casi 90% del PIB. Y allí uno de los anuncios que en medio de todo esto que pasa genera un airecito distinto, un aire de crecimiento, de reactivación. El satélite SAOCOM-1B es un orgullo para el país, es ciencia, tecnología, conocimiento al servicio de todas y todos. Se anticipa desde el gobierno nacional, quien sube esta publicación a Twitter es Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, dice que este emprendimiento va a mejorar datos para la producción agropecuaria, para la navegación, para la gestión del clima. Se presenta entonces como un gran hecho, como un gran paso hacia el futuro. Veamos ahora cómo profesionales del campo médico han estado realizando protestas callejeras en Perú, exigiendo mejores pagos y condiciones laborales, en medio de un avance de contagios COVID-19 entre las propias filas de los sanitarios que atiendan a la población. Perú fue el primer país en imponer cuarentena casi total, pero muchos no pudieron cumplirla por la pobreza, por la dependencia de los trabajos informales que viven. Hace dos días el Congreso aprobó una moción de interpelación presentada contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, para que responda sobre las acciones que toma el gobierno nacional en pandemia. De acuerdo con esta moción de interpelación, las medidas que ha dictado el gobierno nacional, tanto para la entrega de bonos como para amortiguar el impacto económico en las empresas, no han sido efectivas y pueden ser consideradas como un fracaso. Con la cifra de junio, el país cerró el segundo trimestre del año con una caída económica del 30,2% en su PIB, la caída más importante de la historia moderna, según cifras oficiales que aporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI por su sigla. Bueno, los médicos aquí en el Perú estamos protestando por nuestras justas reivindicaciones y por la salud pública. Esta pandemia ha servido para desnudar la salud pública y para ver realmente cuál es la situación de salud en nuestro país. Nos faltan hospitales, postas, nos faltan medicamentos, nos faltan ventiladores, nos falta oxígeno. Hasta el momento tenemos 150 médicos fallecidos y 80 en ventilación mecánica, como sabemos, de ellos solo van a salir la mitad. Nosotros no estamos realizando un paro, es una protesta y le estamos garantizando el 100% de atenciones de todos los pacientes, así como lo hemos hecho ayer o hace una semana. El día de hoy y mañana solamente estamos protestando a aquellos que no estamos de turno o estamos saliendo de guardia. Está garantizada la atención al 100% y la ministra nos quiere enfrentar a la población, por eso está diciendo que el virus no tiene, no hace paros, no hace huelgas. Las cifras revisadas del PIB de México, segundo trimestre, confirmaron una caída histórica de esta segunda economía latinoamericana. En ese periodo de 18,7% sobre igual trimestre del 2019. Esto lo informan también autoridades oficiales, en este caso el Instituto Nacional de Estadística y NEGI. Actividades secundarias que representan un tercio de la economía y abarcan al sector industrial orientado a la exportación, han sido las más impactadas, con una caída interanual del 25,7% en el segundo trimestre, detalla INEGI en un comunicado. En el caso del sector terciario, que abarca servicios y representa alrededor del 60% del PIB, la caída en el segundo trimestre fue de 16,2%, mientras que el sector primario, agricultura y ganadería especialmente, el retroceso fue de 0,2% sobre igual periodo del 2019. La economía mexicana acumula cinco trimestres consecutivos con retrocesos, según INEGI. A la vuelta de la pausa, Unión Europea dimitió una autoridad comercial. Ya le contamos más. Hablemos ahora de esta guerra por la vacuna COVID-19, que ya arrancó, que ya inició. Estados Unidos sancionó a institutos rusos de investigación, cinco instituciones rusas de investigación, que estuvieron vinculadas directamente con la producción de este proyecto de vacuna anti-COVID. Así lo plantea la notificación que da a conocer la autoridad estadounidense, donde hace público a través del registro federal que las entidades están actuando contrario a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Así lo dice la comunicación. La Oficina de Industria y Seguridad alega además que las empresas tienen vínculos directos con el programa ruso de fabricación de armas químicas. Sobre el ataque se pronunció el Kremlin. Sanciones de Estados Unidos, responde, contra centros de investigación rusos, se introducen bajo pretextos inadmisibles. Lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al tiempo que enfatizó, Moscú rechaza que esas instituciones estén implicadas en el desarrollo de sustancias prohibidas. El comisario europeo de comercio, Phil Hogan, dimitió este miércoles de su cargo, después de varios días de sufrir una fuerte presión por haber violado reglas de confinamiento decretadas por el gobierno irlandés para hacerle frente a la COVID-19. Una medida que obligará ahora a la oficina ejecutiva de la Unión Europea a reemplazar a un comisionado considerado clave en medio de esta crisis y como los últimos meses de conversaciones sobre un futuro acuerdo comercial con Reino Unido cuando salga definitivamente del mercado único el 31 de diciembre próximo. Unión Europea subrayó continuamente la importancia de seguir obedecer todas las restricciones impuestas por los 27 países miembros, por lo que a Hogan no le ha quedado de otra que renunciar. No solo acudió a una cena de gala en un club de golf junto a 80 personas, cuando las normas irlandesas restringen actos públicos un máximo de 15, sino que tampoco cumplió los 14 días de cuarentena requeridos por la legislación irlandesa y además fue sorprendido por la policía hablando por teléfono mientras conducía. Todo una suma de infracciones que para los europeos son inadmisibles. Ministros de Economía y Comercio de 15 países de Asia y Pacífico mantuvieron un encuentro virtual el jueves buscando resolver problemas, conflictos con la esperanza de terminar negociaciones. Sobre la mesa está la Asociación Económica Integral Regional, un importante acuerdo de libre comercio que representa un tercio de la economía mundial. Esta reunión a través de videoconferencia, como pueden ver las imágenes, se hizo en el contexto de esta lucha anti-COVID que arruina toda la economía mundial, esta pandemia, y que obstaculiza cooperación comercial, eso es lo que dijeron ayer los asistentes. El ministro de Comercio de Corea del Sur al tiempo dijo en los últimos años el lento crecimiento económico combinado con una demanda débil y el aumento de tensiones comerciales y el proteccionismo han causado tensión en el comercio mundial y el COVID-19 ha agregado combustible a esa situación. Todos están de acuerdo en que la pandemia de COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, pero también es una aguda crisis socioeconómica. Desafortunadamente, difícilmente podemos predecir cuándo terminará esta pandemia, por lo que puede ser un desafío para nosotros promover la recuperación económica regional si no tenemos una reacción decisiva y bombeada ahora. La pandemia todavía se está extendiendo por todo el mundo y la economía mundial. Así como nuestra economía regional ha sufrido un duro golpe, la firma oportuna de la RESEC impulsará efectivamente nuestra confianza en el desarrollo e inyectará un nuevo impulso en la recuperación económica de los países de esta región y del mundo. Al mismo tiempo, la RESEC también nos ayudará a salvaguardar un sistema de comercio multilateral para garantizar la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro industriales regionales. Veamos ahora cómo este miércoles el director general de AIEA, Rafael Grossi, se reunía en Irán con el presidente de ese país, Hassan Rouhani. Allí el mandatario se comprometió a permitir al Organismo de Control de Naciones Unidas sobre Energía Atómica el acceso que ha solicitado a dos supuestos sitios nucleares, ya que el jefe de la agencia finalizó esta primera visita. Un anuncio que se da horas después que Estados Unidos sufriera una humillante derrota cuando Naciones Unidas bloqueó su intento de reimponer sanciones internacionales a la República Islámica de Irán. La medida de Estados Unidos, o de Trump, para ser más específica, había amenazado con torpedear un acuerdo histórico del año 2015 en virtud del cual Irán había acordado frenar su programa de uso de energía nuclear a cambio de un alivio de las sanciones. Ese acuerdo, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, ha estado colgando de un hilo desde la decisión unilateral de Donald Trump de retirarse de manera intempestiva del acuerdo en el 2018 y reimponer sanciones contra la República Islámica. Contra viento y marea, ahí avanzan los iraníes buscando espacio como la potencia del mundo que son. A la vuelta, Yemen, lo que está ocurriendo hoy, el dolor de Yemen. ¡Suscríbete al canal! Fíjense, jornada de miércoles se pudo conocer que los separatistas del sur suspenden el acuerdo de paz con el gobierno de Yemen. Yemen es un país bicontinental situado en Oriente Próximo y en África que desde hace más de media década vive una crisis sistémica que en los últimos meses se ha agudizado con la llegada del coronavirus y cuyas víctimas principales vuelven a ser los niños. En Yemen, Ali Mohamed, un bebé de nueve meses, es la viva fotografía de lo que advirtió la Agencia de la ONU para la Infancia en junio pasado, afirmando que millones de niños en Yemen devastados por la guerra podrían caer al filo de la inanición. El coronavirus se extiende y deja al país más humilde del mundo árabe, totalmente desnudo y sin herramientas para luchar contra el virus, que se ha complementado con un residente habitual en ese país, el hambre. Uno de los casos más graves es el del niño es el Dingali que tiene nueve meses y pesa 2.8 kilogramos. Este niño a la edad de nueve meses debe tener un peso normal de 6 kilogramos o 6.5, pero ahora pesa 2.8 kilogramos como el peso de un niño recién nacido. Incluso, un recién nacido sano suele pesar de 3 a 3.5 kilogramos al nacer. Para un niño de nueve meses con un peso de 2.8 kilogramos, las consecuencias de la guerra provocan nuevos casos cada día o una nueva hambruna y necesidad. Yemen, una nación en conflicto desde 2014, es totalmente vulnerable a la crisis socioeconómica. Más de un millón de mujeres y dos millones de niños necesitan tratamiento por desnutrición aguda, dijo en junio la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Una realidad que se ha venido agudizando con la propagación del coronavirus que ha reducido a proporciones inimaginables la capacidad del país para alimentar a su población. Lo más desolador de este contexto en donde se desenvuelve Yemen es que su situación no se prevé mejore de cara al futuro, por lo menos en lo inmediato se estima que empeore, ya que los países donantes hace poco redujeron la ayuda en medio de la pandemia de la COVID-19. Según datos de Ocha, unos 24 millones de yemeníes, es decir, el 80% de la población total del país requieren algún tipo de asistencia o protección. A ello se suma que el 75% de los programas de la ONU para el país, que abarcan casi todos los sectores desde la alimentación hasta la atención médica y la nutrición, han tenido que cerrar sus operaciones o reducirlas. Yemen, hasta este 24 de agosto había registrado oficialmente más de 1,916 casos de COVID-19, de las cuales han perdido la vida 555 personas, un recuento que podría ser mucho mayor, pero más allá de la crisis pandémica en Yemen, urge erradicar la crisis del hambre que propaga desnutrición e inanición por todos los rincones del país. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos en Yemen, 10 millones de personas sufren de escasez de alimentos aguda y 24 millones de habitantes, más de dos tercios de la población dependen de ayuda humanitaria. Para paliar la crisis, el país necesita 737 millones de dólares antes de fin de año. Elizabeth Byers, portavoz del PMA, dijo debemos actuar ahora y actuar rápidamente. es extremadamente grave, todos los indicadores están en rojo, Yemen está sufriendo una crisis múltiple. ¿A qué aludía? Al aumento de los precios de la canasta básica, la depreciación de la moneda, la expansión del COVID y la guerra, la guerra digo, que sigue su rumbo. Los yemeníes, claro que luchan cada día para salir adelante, pero tienen un país con una inflación alta y con una situación que día a día empeora por las turbulencias. Yemen tomó medidas para estabilizar la economía, incluida la emisión monetaria en el año 2016, pero la zona controlada por los rebeldes sutíes rechazó esas medidas. Esto convirtió al país a un Yemen con dos tipos de monedas circulando al mismo tiempo. Con esta inflación alta hay tipos de cambio desbordados. A principios de año se podrían negociar 600 reales por dólar estadounidense. A fin de julio, el tipo de cambio en el área controlada por el gobierno se debilitó a 750 frente al dólar estadounidense, mientras que en la zona controlada por los rebeldes sutíes se mantuvo sin cambios. Hace tiempo que no nos pagan, los precios se están subiendo. ¿Qué puedo pagar ahora? Nada. Tendremos más deuda. La vida es realmente difícil. La diferencia del tipo de cambio con el del área controlada por los sutíes en el norte es ahora del 25%. Los empresarios en el área controlada por el gobierno en el sur tienen que subir el precio de la comida y la ropa debido a la diferencia de tipo de cambio. El precio subió muy rápido, un 50% más alto que el periodo anterior. Se debe principalmente a la depreciación de la moneda, es decir, el tipo de cambio del Riyal frente al dólar estadounidense en el norte y el sur de Yemen es diferente. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!